Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Kelly Alfonso Pérez, soy ángel o terapeuta, cuaxiangélico y trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y los elementales. En este video te traigo cuál es el arcángel que te va a regir según tu signo zodiacal correspondiente a la semana del día 26 de mayo al 1 de junio del año 2024. Depende del signo que eres, va a ser el ángel que te va a regir esta semana. Recuerde que estos no son los arcángeles regentes de los signos, es el que te va a regir la semana esta junto a tu ángel de la guarda y tu arcángel regente. Así que muy importante, vámonos con los signos, vámonos con Aries. Aries, esta semana te rige el divino arcángel Uriel, el arcángel que tiene que ver con la energía del dinero, la buena vibra, la fuerza y sobre todo los dones y talentos. Para mi queridísimo Tauro lo va a regir el arcángel Sandalfón, que es el arcángel que tiene que ver con el amor, la música, la buena vibra, la energía y la vitalidad. Sandalfón es el hermano gemelo del arcángel Metatrón, que en vida era el profeta Enoch. Seguimos. Para mi queridísimo Gémenis, pues esta semana lo rige el divino arcángel Miguel. Este poderoso arcángel que le trae tanta fuerza, tanta energía y tanta bendición al signo de Gémenis para poderlo liberar, para poder poner su energía y su fuerza. Para nuestro queridísimo Cáncer lo rige también el arcángel Miguel, porque esta será una semana donde habrá muchas batallas para Cáncer, por eso es importante que el arcángel Miguel sea su arcángel regente para esta semana. Para el signo de nuestro queridísimo Leo, pues lo rige el divino arcángel Gabriel, el arcángel de la purificación, de la familia, de los niños, así que será una regencia muy poderosa, porque recuerda que a Leo le gustan los niños, le gusta toda esta energía familiar. A mi queridísimo Virgo lo rige el arcángel Chamuel, que es el arcángel que tiene que ver con el amor, con la energía, con la bendición, con la fuerza. Para las personitas del signo de Libra, lo rige el arcángel Rafael, que es el arcángel que tiene que ver con la sanación, la salud, el bienestar, los viajes. Así que esta semana estás regido por el divino arcángel Rafael. Y las personitas del signo de Scorpion, como yo que soy Scorpion, pues vamos a estar regidos por el arcángel San Miguel Arcángel. Estamos también liberando muchas batallas. Esta semana hay cuatro signos que serán regidos por el arcángel San Miguel Arcángel. Uno es el Gémenis, el Cáncer, el Scorpion y el Acuario. ¿Por qué están regidos por Miguel? Porque vamos a estar liberando batallas en todo momento. También para las personitas del signo de Sagitario tenemos el arcángel Saquiel. El arcángel Saquiel, un poderoso arcángel que te va a ayudar a liberarte de cualquier energía o cualquier temor que tengas. Las personitas del signo de Capricornio, pues tenemos al arcángel Ophiel, el arcángel de la mente, de la sabiduría, de los pensamientos. Así que será una semana donde tu energía estará bien potente y bien enfocada en lo que quieres lograr. Y para las personitas del signo de Acuario, pues estarán regidos también por el arcángel Miguel. Este poderoso arcángel que tiene que ver con el poder mental, la fe y sobre todo la fuerza energética. Y para las personitas del signo de Pisces, pues van a estar regidos por nuestro divino arcángel. Van a estar regidos por nuestro divinísimo arcángel Chamuel, que tiene que ver con el amor, con la energía y la bendición. Nada, recuerda que si quieres aprender más de ángeles, arcángeles, seres de luz y elementales, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des me gusta, compártelo en tus redes sociales. Nada, recuerda como siempre te digo que tú eres una semillita de luz, que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones, saludos, Kelle, gracias por estar, muchas bendiciones. Gracias.